Hoy hemos venido a celebrar en el Palacio Feria y Congreso de Marbella el Día de San Patricio que es el día 17 de marzo, que es el día que nos encontramos hoy y es toda una tradición aparte de la fiesta, de la cervecita negra, el café irlandés, el whisky, el baile, la música pues San Patricio pues tiene toda una historia lo del trebo por ejemplo es una tradición también porque le preguntaron la relación con la Santísima Trinidad y entonces lo explicó todo a través de un trebo que es el trebo que tengo en la mano y Johnny fíjate que estás aquí, ven Johnny no te me vayas Johnny, que tradición, que Irlanda, tú de dónde eres Soy galés, de vecino de Irlanda Claro, también celebra ahí la fiesta de San Patricio Claro, con pinta de Guinness y algo de queso de irlandesa y de tineras de irlandesa y ya está Y la cerveza negra, la de Guinness típica de allí y el whisky, bueno tenéis un whisky buenísimo ahí también El queso, la mantequilla El queso, el queso y mantequilla súper bien, pero el whisky también, el powers y el otro, el single malt Me han dicho que con dos whisky ya está contentísimo y baila y canta Claro, pero hoy no bebe nada, hoy no Y Johnny, cuéntame, tú sabes la historia del santo, que es para San Patricio, lo hicieron esclavo también San Patricio realmente es son galés, pero fue a Irlanda, quita todos los serpientes Tú sabes, pero ahí no hay serpientes en Irlanda ¿De San Patricio? Sí, de San Patricio, sí Este señor vivió totalmente en la miseria, en la miseria no quería nada para él Vivió pobre, pobre, pobre para darle todo a lo necesitado, vivía para la gente Sí, 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 mira, con el San Patricio es la fiesta más grande de Irlanda Para mundial, en Nueva York, en Boston, en Inglaterra, aquí en Marbella Toda la gente, si piensa, son irlandeses, hoy Muchas gracias, Johnny, pásalo bien Muchas gracias Sí, muchas gracias Así You're such a good-looking woman People stop, people stare You know it feels more hard to cry You watch your eyes, you're so surprised You're born a man of heaven And if you listen to what they've talked about Talked about this world about When an angel finds sight You're such a good-looking woman Well, we're in the Palace of Congress There's been a change in the last hour Because it was here where we were going to organize San Patricio, San Patry A fiesta totally irlandesa That gives a lot of people, as you can see And of course, today's benefits They will be destined to a association That is Debra That fills the struggle Of the disease of the mariposa Like many of you know And that they are doing a very important job Here they are Good afternoon How are you? Good afternoon Very good Well, I've had thought about this association That you have been doing so long You have been doing so long It's a terrible disease And that all the help is necessary Yes, it's very important The help We need a lot of help For these children And this is a very special day Because the irlandes Everyone wants to help In the way that they are Comparing in the tienda Like volunteers With the rifa With everything We have to say that you are normally You are in Jacinto Benavente And that everyone Who wants to go through there Because they can do it Every day Yes, from the lunes to the viernes From the 10 to 2 From the 5.30 to the 8.30 For the afternoon And on the Saturday For the afternoon How are you going through this day? Is there a lot of people Or is there a lot of people No, a lot of people Because as I was supposed to do That it was going to do In the airport As it is raining The Ayuntamiento Nothing is going through this place And it seems to be There a lot of people Here this day Is celebrated in many places In New York In many places San Patricio is very recognized Do you know The history of the santo Of who was San Patricio? I know who it is But I don't know But I don't know Any story I am a Scottish I am almost like The islanders Thank you Thank you Thank you Thank you Until luego Well, we're in the same place With a typical island Well, this is a lady Islandese What is your name? My name is Rene Well, you have a lot of people Who wants to taste The islanders What have you thought For today? Yes, it is very good It is a lot of people Everyone is happy It is a very good day Very good day What is typical In England? Yes, we have a hamburger With Guinness And cheese And cheese And cheese And cheese And cheese It is a small And cheese And cheese Very tasty Very tasty Really? And cheese 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 So that is how you celebrate the party Sí, hay un malo de irlandés. Lo serví con crema de nata y rabano, con una patata pancake. ¿Tenés un restaurante en Marpella? Sí, tenemos a la plaza General Chinchilla, al lado de la plaza Los Laranjos, se llama The Orange Tree. Suena muy bien, ¿eh? ¿También tenés comida irlandesa allí? No, tiene comida creativa mediterránea. Bueno, pues ya sabéis, si queréis disfrutar de buena comida allí, ¿no? Todo el producto de Marpella, todo de España, sí. Muchas gracias. Y tenemos especialidad, la carne de ternera de Irlanda, el solomillo. Esta es la especialidad de la casa, sí. También las hamburguesas, hemos visto pasar unas hamburguesitas también con... Sí, claro. La hamburguesa con carne de Irlanda también, mesín caballo. Muy bueno, de ternera, ¿no? Claro. Gracias. De nada. Bueno, me han recomendado mucho que me pase por este stand porque es el mejor queso y la mantequilla de Irlanda. Bueno, hemos visto muchas personas degustando este queso exquisito, que estaba muy bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. ¿Eres Irlanda? ¿Eres Irlandés? Yo soy de Dublín, sí, soy irlandés. Pues ha habido mucho interés, está muy bien. Este es un queso maduro, el que estamos degustando. Entonces a la gente le suele gustar más, se parece más al manchego, puede ser. Entonces sí ha habido bastante interés. Bueno, ahí tenéis unas vacas maravillosas que dan un leche fantástico para luego poder elaborar tanto el queso como la mantequilla. Claro, es todo natural. Este queso específico lleva nueve meses de maduración y es de leche de vaca, sí. Entonces tiene un sabor muy distinto. Bueno, aquí en Marbella lo podemos encontrar en tiendas, ¿tenéis distribución en todo? Sí, sí, aquí hay mucho turista. Entonces tenemos el producto en Marbella, en los Supersoles, por ejemplo, y es muy fácil de encontrar en las tiendas. Bueno, pues damos un poquito de la fiesta irlandesa. Cada año los irlandeses se reúnen en una fiesta como esta, conmemorativa, área de San Patry, San Patricio. Sí, el 17 de marzo. Es una fiesta muy importante para los irlandeses, es nuestra fiesta nacional. Entonces salimos y la cuestión es beber y pasarlo bien, por lo general. Aparte de la fiesta, ¿conocéis la tradición de lo que fue el santo, cómo era, cómo vivió y el símbolo del trébol? Pues sí, son símbolos de Irlanda. El San Patricio, en teoría, fue el que sacó las serpientes de Irlanda, que es un mito muy importante entre los irlandeses. Y bueno, es una excusa más para pasarlo bien, ¿no? De nada, muchísimas gracias. Tenéis un producto buenísimo y espero que tenga éxito, que ya lo tiene, por supuesto, en el mundo entero. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, tenemos un uruguayo también aquí, pues divirtiendo un poco a los chicos, con esos sombreros tan divertidos, los globos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se está pasando hoy el Día de San Patricio? Muy bien, fantásticamente. Sí, está muy buena la fiesta. ¿Tú sules ir a todas las fiestas a animar a los niños con los globos? Sí, yo hago animación infantil, es un espectáculo de malabares y humor, de payaso, y también hago los globos. ¿Qué te piden? ¿Flores? ¿Qué sules hacer? Bueno. ¿Este día, trebo? ¿Qué es lo que ha dicho? Hoy, muchísimos globos. Por lo menos han salido, no sé, 100 globos verdes de tréboles, sí. Y es complicado, veamos un trebo que te vea vez más. Vamos a ver, ¿sabes el significado del trebo, no? De las fiestas, ¿no? Bueno, vamos a hablar del trebo mientras que sopla. En las fiestas trebo, el trebo es un representativo el Día de San Patricio, porque le preguntaron a San Patricio, le preguntaban a San Patricio que es que representaba las tres personas de la Santísima Trinidad, la Santísima Trinidad, y entonces lo explicó con un trebo. mostró un trebo y dijo, pues fíjate, el trebo es una hoja, pero a su vez va dividida en tres hojas más, y cada una independientemente, y unidas las tres al mismo tiempo. Así que es el símbolo de San Patricio, ¿no? Mira que bien quedamos, bebe, una foto aquí a los dos. Gracias. No, ustedes. Bueno, vamos a hablar con un señor, ¿es usted irlandés? Número uno whisky de irlandés, Ptolemore Juve. Ah, esto es típico, es típico, vamos a verlo. Vamos, cojalo a ver. Muy bueno. Esto, muy bueno, ¿no? Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y con él también se toma café, el café irlandés, o... Café irlandés, Jemison. Este, este. Este pa'l café, este pa'l café. Café irlandés, ¿sí? Café irlandés. Por favor, whisky, whisky with coca-cola, Tualmore Juve. Sí, y ya no borracho. No borracho, no, no, no. No borracho, irlandés people no borracho. Only singing, dancing... Sí, bueno, bueno. Muchas gracias. Gracias. Bueno, también vemos como va saliendo mucho queso de diferentes tipos y que, bueno, pues con esto y el whisky, pues va fantástico. Ya estamos viendo cómo se celebra aquí el Día de San Patricio. Pepe, nos queda por probar la cerveza típica irlandesa negra. La cerveza negra. Bueno, tampoco hemos probado el whisky ni el café irlandés. Así que luego haremos una parada para degustar todas estas cosas. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué te llamas? Eh, Raúl. Pero, ¿tú eres irlandés también? No, yo soy español. Bueno, ¿qué cosa sé? Tengo irlandés, pero español. Pues ya te conoces toda la gastronomía típica de Irlanda y la bebida, ¿no? Todavía quedan muchísimas por aprender, muchísimas. Cada día se aprenden cosas nuevas. Yo trabajo en la cocina con ellos y realmente todos los días estoy aprendiendo cosas nuevas. Es importante. Veo que está saliendo mucho queso, sobre todo, ¿muchos tipos de queso? Nosotros tenemos como característica comernos el queso, por ejemplo, con tapitas, ¿no? Tú sales, tapitas. Ellos no. Ellos, el queso, por ejemplo, tienen la característica de comérselo de postre. Ellos comen muchísimo y luego de postre tienen el queso. Totalmente diferente a nosotros. Cuéntame sobre el whisky, que tienes aquí varios tipos de whisky. ¿Cuántos grados tienes? Es que cada categoría de whisky, ok, hay veces que tienes más, otras veces tienes menos. Es según de la clase, si es de reserva, no es reserva, según el estilo que sea. Pero normalmente los whisky irlandeses suelen pegar bastante, suelen ser bastante fuertes. Ellos ven muchísimo, sobre todo cerveza. ¿Cerveza negra también? Sí, la Boldan, por ejemplo, es una que se vende realmente bastante. O la Guinness. Ellos, la verdad, que beben bastante y es bueno, hombre. Pero aquí no habéis traído cerveza, ¿no? No, nosotros, por ejemplo, nos hemos dedicado más bien a lo que realmente vendemos nosotros. Nosotros vendemos, por ejemplo, muchísimo souder, que es una sopa de pescado. Se está vendiendo muchísimo, es muy buena. Y luego también estamos vendiendo un cóctel de marisco. ¿Vale? Es algo especial, pero de lo que soy desde la casa donde yo trabajo, del restaurante BX. Y luego nosotros tenemos los vinos que son especiales nuestros y es por eso por lo que estamos, no dedicándonos a todo lo que hacemos, sino a lo más, como quien dice, lo más importante del restaurante nuestro. Muchas gracias y a seguir celebrando el Día de San Patricio. A vosotros igualmente, disfrutad. Hemos llegado a la clave del Día de San Patricio, que es la cerveza tradicional irlandesa. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, estáis desbordados de trabajo poniendo la cerveza auténtica irlandesa. Sí, 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 sí. Mira, es Guinness, es muy, muy rico. Sí, 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 es perfecto. Y tengo chidre, Magnus, sí, es muy rico. Y Amster, claro. ¿Mucho alcohol? Oh, no. ¿Quién es? No, es no fuerte. No, 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 no. No, 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 no. Más que así es fuerte. Pero solo uno es perfecto. Sí, sí. Dos, bien. Tres, sí. Y luego a bailar, ¿no? Y luego a bailar y todo. Y bailar, sí, 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 sí. Oh, sí, es muy loco. Bueno, viviste en Marbella, ¿vives en Marbella? Sí, sí. ¿Te gusta Marbella? Oh, mi gusto. Marbella es perfecto, es perfecto. Gracias. Ahora es mi casa. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver ahora si podemos hablar también. Pues con otro miembro del equipo, aquí, todos islandeses. Y que, bueno, pues habéis visto que, bueno, pues un poquito, por lo menos hablan algo de español. A ver si me encuentro con un poquito los grados que tiene. Y la diferencia entre una y otra. Porque hay una gran variedad de cerveza. Pero, ¿cuánta variedad de cerveza hay? Mucho, 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 yo no sé. ¿Cuál es? ¿La Guiné? Sí. ¿Tú quieres? Es posible. Bueno, vemos aquí un señor que tiene, ha preferido la Guiné. ¿Es su preferida la cerveza Guiné? Sorry, I don't understand the word. Very sorry. Bueno, vamos a hablar con nuestra querida Martina, que también se ha dado hoy cita aquí en el Palacio de Congreso para celebrar el Día de San Patricio. ¿Qué tal, Martina? Muy bien, muy bien, muy bien. Pero es una vez al año, hay que celebrarlo, ¿no? Con la cervecita. No, por supuesto, por supuesto. Que tenemos amigos que tienen este bar aquí, Clarax, que normalmente estamos cada viernes aquí. ¿Dónde está el bar? Está en Marbella, en el edificio Skoll. Ah, vale, sí. Y lo conoces. Que somos un grupo que siempre vamos allí porque además que hay buena bebida, Guiné, y música en directo. Por eso también hoy estamos aquí para celebrar un poco. Martina, ¿tú de dónde iris? De Alemania. ¿Y también se celebró San Patricio en todo el lado o no? Es que sí, cuando yo vivía todavía en Alemania, hemos celebrado también. Con estos Irish pubs en mi pueblo, claro, por supuesto. Porque los irlandeses también saben de celebrar, saben de hacer fiestas. ¿Y qué te gusta más? ¿La cerveza negra o qué tipo de...? ¿Qué cerveza te gusta más? Realmente la cerveza negra. Es que como yo soy alemana también y... ¿Sabéis? La cerveza, vamos, es que sabemos. No, muchas gracias, Martina. Nada, nada. Gracias a vosotros.